Sacarlo de ahí, de esa orilla del río, es bastante bien, porque cuando ese río dice acogerlo de él y a llenarse toda la casa de agua, mucha gente mal pasa. Gobernamos para transformar el entorno y la calidad de vida de las familias en el nuevo Domingo Sabio. Hay mucha gente que está feliz, de maravilla. A la fecha, 3.107 personas de 1.047 familias y 87 locales comerciales han sido trasladados. Con este proyecto nos sentimos bien porque va a beneficiar a mucha gente. Les explicamos cómo trabajamos para las personas y los barrios porque para URBE, los seres humanos son el principal activo de todos los proyectos. Lo primero que hicimos fue un diagnóstico y empadronamiento de las familias en la zona. Realizamos veidurías con los comunitarios para hacer validar el padrón con su participación. Las familias empadronadas son trasladadas de la zona de alto riesgo en la ribera del río Sama con la asistencia y apoyo para que inicien un cambio positivo de vida. Realizamos entrevistas continuas en las cuales se les presentan a cada familia los valores que reciben y se firma el recibo de descargo. Nuestro compromiso es trasladar a cada familia con el dinero en sus manos. Da para comprar igualdad, me dice que da para comprar igualdad. Lo veo como un cambio para progreso. Ya trabajar, ya para ganar. Cada familia es recompensada bajo el criterio de la composición de los hogares y los avalúos catastrales de las mejoras realizados por la Dirección General de Catastro Nacional. Ellos hacen su trabajo bien, le cuidan su trate a uno, ellos le hacen su mudanza a uno muy bien. Estoy satisfecha. Es un proyecto del gobierno que transforma el entorno del río Sama, las condiciones de vida de 40.000 personas que viven en los barrios de la Ciénaga y los Guandules. El nuevo Domingo Sabio será convertido en un ejemplo de orden, seguridad y buena convivencia comunitaria.